Otros, permítame informarle que el Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León organizó la conferencia Las Brujas, la historia no contada de las mujeres, donde se expuso cómo el machismo a través de la historia la ha dado violentado. Miriam Hinojosa Dieck, titular del mencionado organismo, compartió que el adjetivo de bruja aún es utilizado en contra de las mujeres. También estuvo presente la historiadora Coral Rodríguez, así como el grupo de teatro Juglaresas, quienes invitaron a los presentes a quemar las violencias que han vivido.